Hala Pa' avertirte y tal He empezado a grabar esta cosa Por si acaso pasa algo Es que no va a pasar una puta mierda Somos los mancos de la vida Yo voy a esa casa Vamos a esa casa, vamos a esa casa Es que me estoy muriendo, me estoy muriendo Necesito armas La tormenta va mucho más rápido que nosotros Como nos pille no podemos subir Yo te lo digo No hay coches aquí En este juego Yo acabo de petar uno Digo en plan que se puedan coger Uh, lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho Lo escucho el cofre Por aquí hay algo Joder Soy el alquimista Tengo pociones Triángulo Vale, tengo munición, balas Tengo un arma, tengo un arca al parecer No sé qué es esto Vamos, al fin he conseguido algo, tío Pues yo tengo el pico Y pociones Vale, tengo un fusil normal O sea, tampoco es que sea esto La gran cosa Tengo piedra Tienes piedra Tengo Tengo la La escopetilla De siempre Vale, está bien eso Sí, chaval Esto me has dado Ole, el sniper Pa' mí Pa' papi Madre mía El sniper rifle Como es Uh, qué potencia Parece una Dragon Lore A ver No te muevas Parece la Lore La parece, la parece Mira, tengo 13 balas Esta mierda La tormenta en dos minutos, tío Tenemos que movernos Vale, tenemos que ir para allí Porque la tormenta nos mata también Por lo que me he enterado O sea, ayer me estuve viendo 20 minutos un vídeo Ya decía yo Ya decía yo No me quites la baja No me quites la baja Desgraciado No te quito la baja Te quito la escopeta Se acaba de construir un muro Se ha marcado un Donald Trump Tú Yo no voy a hacer menos, eh Que salga, que salga Eh... Yo tengo vendajes por algo Sí, sí Dame, dame Hostia Que me estoy muriendo Estoy a 5 de vida, tío Toma, toma, toma No te asumes Me parece que se hace con esto Y así Puedo dártelos, creo Ah, sí Aquí Te suelto Te suelto a la mitad Toma, ahí tienes Te da el Dracon Lore Toma, a ti ¿Cómo lo uso? Gracias Eh... Como si fueses a disparar Vale, de puta madre Gracias, gracias Detrás del muro ese Ha echado el muro de metales Yo no sé lo que hace No, me ha matao Que me dispara Dispara, me dispara Me dispara Desgraciado Desgraciado Detrás de ti Detrás de ti Caído detrás de ti Desgraciado Vamos, 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 vamos No No te he dado tiempo Vale ¿Cuándo quieres que tiremos? ¿Cuándo quieres que tiremos? Yo te aviso Te voy a avisar yo No se está tirando nadie La verdad, eh Tenemos que... Uy, no Ahora se está tirando Todo Jesucristo Para allá No me gusta Es que no se podía No me gusta No me gusta, no me gusta Vale, vale, vale Que cague más gente el autobús Y nos tiramos Vale ¿Ves el castillo aquí? Vale Va, castillo Va, vamos Donde está el puente naranja Donde está el puente naranja En 3, 2, 1 Se ha tirado hace un rato Se ha tirado hace un rato El cabrón Vale, ¿dónde? Es que el puente naranja es una mierda Joder, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? El caseto, el caseto, el caseto El caseto El caseto, el caseto Es buen sitio, buen sitio Me gusta como piensas Me gusta como piensas Teme, amigo Joder, es que caes muy lento, tío De aquí a lo que caes Ya te han matado 3 veces Y han matado a un Miguel ya Tengo una pistola Me siento más seguro llevándola Yo tengo vendajes ya Tío, esto de no poder meterse Por las ventanas, tío Ah, que se puede abrir En los cofres Sí Y te dan vainas locas Tengo cohetes Y no tengo lanzamisiles Así que me sirven Más bien de poco Sí, te sirven para mucho La verdad Que no, que se rompe esto aquí Rompos lo que me da la gana Eso es Eso es, dámelo, dámelo, papi Lo tengo No sé que es otra cosa Pero es la polla Míralo ¿Qué? ¿Qué le haces a mi coche, tío? Mira, mira, mira Chaval, tía La escopeta automática Esa es la que uso yo Vale, pues llevo la pistola Y la escopeta Vamos a buscar más gente Mira, yo tengo la escopeta Pero legendaria En azul Yo la tengo en azul también Míralo Ah, pues mola El Dream Team Hazle al tiba Dale al tiba Dale al tiba El tiba El tiba El tiba Yo recuerdo Había una manera de hacer la croquetilla O algo así O no Adiós Soy JP No puedes igualar Justo lo dices Y me subo Hasta luego Vamos, hostia Vamos a Pensé que me había muerto Yo también, la verdad Vamos a Entrar en esta casa Me gusta ¿Cómo piensa? Nah, la puerta es de maricas Ya tú sabes que lo que Bueno Para lo que había Vámonos Eh, eh Disparo, disparo, disparo Agáchate cual rata Agáchate cual rata Con el E1 Que me he agachado Que no lo sé, tío ¿Tú por qué hablas? Por si acaso No te habías agachado Eh, eh Gente, gente, gente El E1 El E1 No puedo tirar al suelo Uh, uh Hay un negro ahí Hay un negro ahí Se está construyendo Su mansión ahí ¿Qué está jugando, Gerling? Es Fortnite Deberíamos de enseñarle Quién manda Lo enseñamos, lo enseñamos Está corriendo, está corriendo Con puta A mí todo el año no hace más Carajo Tío, ¿enserio? No tenía nada Solo tenía un pico Buena, hostia Sí, lo sé, lo sé Pero que estate quieto Estate quieto Madre mía Le hemos hecho Les hemos hecho la envolvente Chaval Deja de pillar algo Déjame mirar el arma Desamorada Que no la he visto nunca Toma, tío ¿Por qué te mueves? Me cago en todo, tío Estoy intentando revivirte Solo faltaría que nos mataran ahora Por tu puta culpa Gracias Más vendajes Más munición ¿Esto cómo te lo tiro? Con el touchfaz Toma Toma Y el R3 Espera, que voy lleno Te lo regalo Voy a chutarme Tengo 14 vendas Ah, esto no lo quiero Tú, yo hay tormenta Uno por aquí Uno por aquí Uno por aquí Lo escucho ¿Me está reventando la pared del lado? No es cosa mía ¿Dónde ibas tú? ¿Dónde ibas tú? Hola, chaval Todo lo que tengo Toma, toma, toma Toma el fusil Mira, chaval Que hay un maldito revólver, chaval Mira, toma Coge todo eso, coge todo eso El revólver ya lo he probado Esto todo lo tengo Vale, vale No hay balas No hay balas Vale, vale, vale Pues vámonos, vámonos Tengo Mira, tengo La escopita automática Una mega 14 Siete balas del franco Tengo una puta legendaria Tengo una puta legendaria Creo que es esta cosa Mira En azulita de todo, chaval Y una amarilla No, ¿cómo quito esto? ¿Cómo quito esto? Círculo Ah, vale Gracias Vamos, vamos Nosotros Está cerrando Por donde estamos nosotros Vamos a buscar Esa casa Vale, ahora Con la calma Con la calma Detrás de ti, my brother Con la calma Madre mía Me quedan 12 vendas Un modo de vida Toma, espera 64 Lánzame una ¿Cuánto cura una venda? Te puedes curar Hasta llegar a 75 Toma, te suelto Dos Y vas que chutas A ver Intuitiva No es esta cosa, eh Te lo comento ¿Cómo que no? Solo necesitas Ponértela Y disparar Claro Pero es que yo que sé Tendría que ser otro botón Y no hay ningún botón Para abrir el mapa, ¿no? Sí Arriba En el touchpad Eh, pone que soy el rey De la partida Mira para arriba Arriba o abajo ¿Quién? Arriba encima de tu nombre No sé qué pone Mi nombre lo que pone Aquí lo que pone es IMDLS King Ah, vale Pues entonces cada uno Pone su mierda Sí El ladrillo Me lo pillo Me lo he pareado Tú Pues si cierras nosotros Vamos a hacer un bunker Yo no sé construir, tío No sé construir en este juego Yo sí Vale Creo que cierra justo aquí Así que Vamos a construir aquí Yo me lo estoy construyendo Haciendo la árbol, tío Hailing, hailing Hailing Dos pavos Me acaba de cerrar, tío No sé salir de aquí, tío Ayúdame ¿Dónde estás, tío? Estoy muerto Lo siento, tío Es que me he cerrado aquí Me he cerrado aquí Y no sé salir Mierda Ahora has cerrado para afuera, tío Has cerrado para afuera La puta tormenta Me eché un búnker de la hostia ¿Pero dónde estaban? ¿Dónde estaban? Hay dos pavos Son team Y se van a llorar Si no han pillado mis cosas Están justo recto Así para abajo Justo Ahí Los tienes Es que no sé si dispararle No era buena idea Había otro Oh 19 Ah no, mi equipo ha quedado 19 Es que había uno para un lado y otro para otro Pero madre mía, bastante bien la partida No, 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 no. ¡Gracias!